SUGEPIO WING 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 YAY Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo puto video Y perdon por la demora pero ya estamos en vuelta gente! En este video vamos a hablar sobre los tipos de mamas La mamas es un elemento esencial de la crianza de una persona Es la que se crea de amarnos, cuidarnos, de comer, de darme paros americanas, de darme paros de chupetín, de darme paros de moritos Todo, de dar todo pero sin pedir nada a cambio El titulo de madre tambien puede ser dado a aquella mujer que cumpla el papel o ese rol Todos tenemos o tuvimos alguna vez una mamá Bueno gente y si mas porquerías que regal Yo no tengo que decirle eso porque no lo voy a hacer Y bueno gente y si mas porquerías que regal Empecemos el puto video La mamas sobreprotectora Estos tipos de madres son las villas que cuidan a su hijo como porcelana Y son demasiadas protectoras y parecen guardias Banco asegurado Venite mi hijo Atende que hijo Atende que Atende que Espera Ahí atende Atende que Eso Atende que Despacio Espera que Espera que Venite Venite Deja el licho Deja la hormiga Venite Vamos Atende la vaca NOOOOO Que rico mamá Deja me la prueba primo Tome La mamá fotografa Siempre toma foto de cualquier día del año Cualquier día de cualquier día Amor que linda esta en serio Ay esta parejita Ay que linda pa que son Hola Dale foto foto Posen para mi Chanchilla Chanchilla Ay esta que linda de eso Dale Dale Beso Dale Eso es que linda pa que son Te jodido Puta 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 Como me cayo mamá de Ah Puta que que de abajo mamá de todo su comida Ahora mismo Mira va esta cagando Ay va Ay esta cagando durito Ay esta que rico ahi esta foto foto que lindo paquete foto a ver tu caca vamos a ver tu caca ay este mi hijo que lindo paquete cuando duerme posa mi hijo dale dame tu pose mas sensualito dale dale te dije dale ay pero que lindo que te mita dale mi hijo acá es tu papá no le vayas a tu mamá es en tu mamá no entiendo ay que te mita de mi hijo que responsable dale foto que lindo esta que es mira un poco todos 5 asi me gusta que lindo que es mañana te va a comprar para tu galaxia ese mil dale ay que lindo paquete la mamá fladeona esta que se aplaga todos el dia si cuando limpias tu casa se aplaga todo el dia todo el dia te reta porque que cosa te reta no te va a comprar La mamá dramática es la que exagera, cualquier cosa exagera mundialmente, extraordinariamente, ¿cómo se dice? Mundialmente del mundo mundial, así es, exagera todo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó mi hijo? Mi hijo de puta, mi hijo, no, este te va a dar hemorragia, espera, espera, no, te va a dar sida, te va a dar sida, no, el peña, tenés mi abro tu cara, ya te sale todo, mi hijo, no, 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 venga, estoy acá, sí, se murió ya También está esa mamá que todavía piensa que somos uno de vez Sí, boludo, o sea, no, es que esté mal, ¿verdad, bro? Vámona, crecemos, hoy No, ay, bueno, o sea, en parte conviene Y por último están esas mamás celosas, eh, celosas me refiero a que vos no puedes tener ni novia, o en este caso ni novio, por eso, o no puedes ni siquiera hablar con tu amigo, porque la tima es tan celosa que no, no se puede, pero... ¿Cómo va tu mamá? ¿Qué? Es mi mamá más celosa, mamá, tengo un sirve, vos sos un hombre de casa, un hombre de familia, no puede ser así, no tiene que ser así vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro y bueno gente esto ha sido todo por este video, espero, espero que les haya gustado y que se hayan divertido y perdonen, no otra vez por faltar como, como medio vinimos bueno, pero ya se mejoran las cosas y eso, acá abajo en la descripción del video vamos a dar el link para que puedan ir y darle me gusta a la fanpage en el facebook obvio, también saben que nos pueden seguir en instagram arroba raulesquiz bueno gente, en otro video que acá les vamos a dejar un botón para que puedan suscribirse, por favor suscríbase nos va a hacer muchísima ayuda, ya alcanzamos los 500 suscriptores, ya estamos cerca de los 1000 boludos estoy sacasmeado, men, morindo, morindo, morindo y bueno gente, nos vemos la próxima semana con más videos y recuerden que se suscríbase y los vemos y... y bueno, chao